Bueno Ahora, soy acá, carne de calión, yo solito, el que pueda pueda, el que no disfrute, y solamente una cosa, que es parte mía y toda la banda, y toda la banda, ya, be a funeral, un split zuhauser. ¡Aplausos! 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 Y así arrepentó para algún callejón, mirándola, escuchando a Dios, que la muestra de dorada, lo que ha hecho era un muerto. Se ha subido el rindo que fue, se ha subido y no se va a acordar más, era feliz y daba, esta noche me caí una guita y no se me quede José por favor. En una vuelta le vamos a encontrar, y déjese de pensar, que la música es una nota, y con un orgullo levantó. Copas y copas al dolor, al dolor de seguir vivo, que lo bueno que tiene es dolor, y también el placer de ganar y perder, cuando todo parece jodido, cuando hay que joder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!